¿Qué pasa con Veracruz? Nos preocupa todo Veracruz, todos los diputados estamos en esto, estamos ahorita ya, vamos a analizar el plan general de desarrollo y empezar en esto el marzo. ¿Verdacruzano? Veracruzano de desarrollo, sí, en general. El diputado de Morena habla acerca de la presentación del proyecto de ley de disciplina financiera. Claro, estamos estudiando, ellos lo presentan, lo presentan un culto de acuerdo, pasa a la mesa y la mesa lo comisione, y a las comisiones checaremos todo eso. ¿Qué posibilidad hay de que hacer? Tenemos que leerlo, tenemos que leerlo su posicionamiento, cómo lo hizo, en qué forma y dónde lo fundó. ¿Qué se necesita en materia de seguridad? Así es, es importante para todo el Estado, tanto económico, como seguridad, como empleo. ¿Cuáles son las propuestas? Estamos en eso, las propuestas lo hace cada diputado, cada equipo de cada partido, según las comisiones que tenemos. En lo personal yo soy el presidente de la Comisión de Tránsito, ¿sí? Sí, de realidad, vamos a, al menos te lo puedo decir ahorita, el punto de acuerdo que va el martes o el miércoles, porque todos quieren meter sus puntos de acuerdo, ¿verdad? Es de que ya no se dé ninguna placa más, absolutamente, ya está, a los taxistas los han perjudicado fuertemente. ¿Y a todos, no? Se está haciendo, el lunes lo checamos y el martes o miércoles, para que el jueves ya se meta o el martes. ¿Hoy no hubo fraude en la entrega de esta? No, no te puedo decir, habría que checarlo totalmente. ¿El día de hoy viene usted a presenciar el informe del alcalde? Sí, me hizo un favor de invitar al señor alcalde, como representante también vengo a estar con él, a escuchar, y además, pues habla con mucha verdad, y lo hizo y lo ha hecho, sin recursos, que es lo más importante, ¿no? Como presidente de esta comisión, ¿cuál es el mensaje para los deportistas? Nada, que van a tener la seguridad de que vamos a parar ya todas las concesiones indiscriminadas de aquí en adelante, porque la gente no tuvo la culpa, pero hubo muchas personas o taxistas que no pudieron comprar su carro, aunque hayan pagado su concesión, eso es lo que estamos haciendo, darle un ejemplo.